Código Político Blanqui un poquito más, dijo que hubo dos reuniones, tomó como referencia las inundaciones del año pasado, que había habido dos reuniones, tet a tet, y unos cuatro diálogos telefónicos. A ver, que la presidenta se reúna con el jefe de gobierno de la capital, es lo más normal. Sí, solo un país enfermo como el que somos, políticamente hablando, puede transformar esto en una noticia y obligarnos a nosotros a hablar de esto, que debiera ser una cosa rutinaria y burocrática. Pero no, no lo es. ¿Qué sé yo? En el manual de la noticia, noticia es lo inusual. Absolutamente. Entre otras cosas. Esto fue inusual. ¿Qué trae esto? ¿Qué trae después? Está Elisa Carrió, ¿no? En el estudio, me dicen sí. Está Elisa Carrió. Bueno, me gustaría preguntarle a Carrió que, ¿cómo ve ya este acercamiento o este diálogo? ¿Está bueno que hable Macri y la presidenta? Ella viene a denunciar a la presidenta, a presentar una denuncia penal porque dice que la presidenta oculta los datos de la pobreza. De la pobreza. También le voy a preguntar, ¿es para una denuncia penal eso? También se tiró con Lorenzetti porque Carrió está encendida, como muchas veces la hemos visto y como en sus mejores momentos. Y ahí está Lorenzetti, la presidenta. Y de Macri, que ella dice, che, hablemos con Macri, por ahí se hace falta. ¿Hay que hablar ahora que se reúnen con Cristina o no? ¿Le preguntaríamos esto? Algunos, a ver, algunos hablaron de un hipotético, presunto acuerdo entre ellos. Sí, un poco rápido. Un poco rápido. Sí. Obviamente habló Darío Giustosi, está encolumnado con Sergio Massa, era casi de libro que iba a decir eso. Habló algún dirigente radical también, que dijo lo mismo, pero me parece que es como que no salió de ese ámbito. Bueno, la verdad que con Carrió, como siempre, y esta vez más que otras veces, hay un montón de temas para tratar de meter en el siempre escaso tiempo que tiene la tele. Así que, bueno, vamos a estar hablando en un rato con ella de la sentanza de Macri y está Gabriela Michetti también, para contarnos o comentarnos alguna cosa. Está Gabriela Michetti en el estudio, sí señor. En algún momento la vamos a estar viendo, efectivamente. La estamos viendo. ¿Le hace bien o mal al pro tener este acercamiento con Cristina? Bueno, institucionalmente está bárbaro. Pero dicen, che, pero no se confunden, Macri no es el candidato que quiere Cristina, que gane un no peronista para que ella quede como la jefa del peronismo. Bueno, sí, con toda la fantasía de la vuelta en el 2019, todo eso es fábula. Lo mismo le hizo Menema Duarte y terminó en la quinta de costa. Sí, a ver, los kirchneristas que dicen y que conjeturan alrededor de esto, toman el ejemplo Bachelet. Dice, bueno, Bachelet se fue, vino un presidente, entre comillas, de derecha, no le fue bien y volvió a Bachelet. En Chile. En Chile, claro. Hace una semana, una semana, estaba charlando acá con nosotros, Mons. Jorge Lozano, el presidente de la Pastoral Social de la Iglesia Argentina. Entre muchas cosas interesantes, por ejemplo, dijo, ¿quiénes se enriquecieron en estos años donde la riqueza se distribuyó mal? Se enriquecieron los empresarios del juego, se enriquecieron algunos empresarios del campo, algunos bancos, el narcotráfico. Hablamos de la inseguridad, como el señor Lozano decía, esto en 26 segundos. Atraviesa a toda la población y a los sectores más pobres también, porque a los pobres también les roban las zapatillas, a los pobres también les roban la bicicleta y también les roban una campera o alguna ropa o también les desvalijan la casa. Y también los pobres mueren a causa de la inseguridad y es cierto que esto no siempre sale en las noticias. Y así es, como lo decíamos, señor Lozano, no siempre las noticias reflejan la inseguridad en la extensión del drama. Apuntan a nada, al público que uno dice, che, la clase media que le importa, a nosotros le importa todo el mundo. Ahora, ¿y por qué mencionamos esto? Porque inseguridad, narcotráfico, marginalidad, hacen un combo en la Argentina muy peligroso, muy creciente en los últimos años, que nos tiene preocupados todo el tiempo, del que venimos hablando en código cada vez que podemos. Hoy lo vamos a hacer con Laura Echarran. Laura Echarran es socióloga, tiene investigaciones muy interesantes y tiene un blog en el que las va reflejando, creo que ha escrito libros también, acerca de estas cuestiones, la ruta del narcotráfico, la inserción, las pandillas, el efecto sobre poblaciones jóvenes y sobre factores de inseguridad en la gente más pobre, en la villa, en la marginalidad. Vamos a tratar de charlar con ella de este tema. Y una cosita más, también pusimos lo de los sanos, o por lo menos eso habíamos hablado, porque mañana está el documento de los obispos. Y aparentemente, se verá mañana cuando sale el texto, todos decían, bueno, con seguridad, pobreza y narcotráfico. No, bueno, los obispos quizá incluyan, y tal vez sea una de las primeras veces, una mención expresa al problema de la inseguridad en la Argentina, que Lozano lo anticipó el pasado. Así es. ¿Querés ser vicepresidente del peronismo? ¿Yo? Sí. ¿Te gustaría? No, te agradezco. Mirá que hay un montón. Estoy muy bien. Esta noche están regalando vicepresidencia. Estoy muy bien, ¿eh? Así estoy muy bien. No, te agradezco. Ya después te voy a contar. Esta noche hay tómbola, hay quinela de vicepresidencia del Partido Justicialista, que mañana cierra su conducción nacional. Como había ese quilombete de siempre, quien va, quien se queda afuera, entrenada la vicepresidencia de todo el mundo. Hasta ahora van contadas 12, creo. Y puede haber más. Está muy bien. Está muy bien. Está bien. Participe y gane. Vicepresidencia para todos. De eso vamos a hablar. Y todas. De eso vamos a hablar también. ¿Qué más vamos a hablar? Y hablaré un poquito de Scioli. Vamos a hablar de Scioli, que hizo una gestión... Extraordinaria. ...muy importante, que le salió muy bien. Ah, bueno. Llámenlo un fotógrafo, ¿no? Le salió bien la gestión Scioli. Bárbaro. Vamos a hablar un poquito de Tinelli. Vamos a hablar. ¿Y vamos a hablar de Margarita? Margarita también. Ojo con Margarita. Está preparando una picardía para mañana y pasada. Así es. Bueno, todo eso, pero empezando por Carrió. Vamos. Dale. ¿Cómo le va? Diputada, ¿cómo está? Muy bien. ¿Le va bárbaro? Levantada de las 5 de la mañana, pero bien. Me contaba. Así se hace grande el país.